Tortuguero, ubicado en el noreste costarricense, en la provincia de Limón, con su flora y fauna exuberantes, es conocido por ser el lugar más importante para el desobede de las tortugas marinas, verde, baula y carey. Sin embargo, Tortuguero es también una comunidad con 1.200 habitantes, de los cuales un 60% son jóvenes menores de 20 años. En Tortuguero, el medio de transporte es la lancha. Para llegar desde el puerto a La Pabona, donde hay acceso terrestre hasta el pueblo, se dura aproximadamente una hora. El aislamiento, la desintegración familiar, el desempleo, el ocio, el tráfico y consumo de drogas, son males que acechan a los niños y jóvenes de la zona, y es por este motivo que la Asociación de Desarrollo Comunal y el Sistema Nacional de Educación Musical, CINEMA, firmaron el 19 de octubre en el Salón Comunal de Tortuguero, un convenio de cooperación, con el objetivo de brindarles la oportunidad de aprender el arte de la música, especialmente la música tradicional de la zona, el calipso. El CINEMA con Limón aportó instrumentos musicales y la disponibilidad de dos docentes para la instrucción de los niños, mientras que en la comunidad recibieron el proyecto no sólo con el entusiasmo de su banda comunal, bailes folclóricos infantiles y danza artística, sino que con el aporte concreto de instrumentos musicales donados por los habitantes a la nueva Escuela de Música en inauguración. El acto contó con la presencia de la comunidad, el director del CINEMA, Miguel Peña, y los diputados Elibet Venegas Villalobos y Martín Alcides Monestel Contreras, además de asesores de la Asamblea Legislativa, quienes donaron insumos deportivos para apoyar los programas recreativos de la comunidad. Los invitamos a visitar Tortuguero, a contribuir con la conservación de las tortugas y los programas sociales, artísticos y deportivos de sus habitantes, en beneficio de su juventud, para construir una comunidad más sana en armonía con el medio ambiente. ¡Gracias!